Ya listos para actuar, los artistas, ya se preparan la función va a comenzar. Los más grandes de la música, en el show de la televisión, es el show de las estrellas. Y en el show de las estrellas, la rumba continúa en esta temporada navideña. Hoy, con el binomio de oro de América, como ya es tradicional. Muy buenas noches, Israel. Muy buenas noches, Don Jorge. Un saludo para todos sus televidentes. La verdad, me siento muy contento de nuevo de venir a compartir con toda Colombia esta temporada navideña, con nuestra nueva producción musical, A Su Gusto. Bueno, pero antes de iniciar con los estrenos que ha traído en esta oportunidad, una canción que canta toda Colombia y que pertenece al LP anterior. Cómo no, el tema es de Giancarlo Centeno. Es la primera canción que grabó como cantautor y se llama Locamente Enamorado. Señoras y señores, el binomio de oro de América en el show de las estrellas. Adiós, con cariño para Yesmín Zaján en Barranquilla. Es muy bonito siempre andar enamorado, me he tropezado de nuevo con el amor. Antes de mi primer amor había deseado, tener a mi lado un sincero corazón. Pero hoy en día para mí todo ha cambiado, no es lo mismo estar llorando que cantando por amor. Pero hoy en día para mí todo ha cambiado, no es lo mismo estar llorando que cantando por amor. Y hoy me encuentro enamorado, de una dama muy bonita, que me llama y que me invita. Siempre tenerme a su lado, me tiene tan hechizado ella. Con su cara y su cara y su sonrisa, que cada vez que me mira, a mí me deja enamorado y... Y locamente enamorado, enamorado, enamorado. Y estamos enamorados, enamorados, enamorados. Ay, yo soy tu negro que te quiere, y tú eres la que me domina. Porque entre todas las mujeres, para mí eres la más bonita. Porque entre todas las mujeres negras, para mí eres la más bonita. Y en Villacati, Cristian y Caterine, los hermanitos Gutiérrez Solano. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Manuel Alejandro, y Andrés Julián López, hermanitos que se quieren. En este mundo para mí eres lo más bello, que hasta el momento yo he podido conocer. Por eso cada día que pasa más te quiero, y es algo que yo solamente puedo ver. Por eso cuando no te veo, yo me muero, por lo tanto te prefiero como mi única mujer. Por eso cuando no te veo, yo me muero, por lo tanto te prefiero como mi única mujer. Te voy a entregar mi vida, porque tú te lo mereces. El corazón se me estrebe de él. Cuando beso tu boquita, te besaba entre mis sueños, negra. Y hoy te tengo de cerquita, con tu sencillez de niña, me inspiraste, tú te quiero. Y locamente enamorado, enamorado, enamorado. Y estamos enamorados, enamorados, enamorados. Ay, yo soy tu negro que te quiere, y tú eres la que me domina, porque entre todas las mujeres, para mí eres la más bonita y... Locamente enamorado, 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 enamorado. Y estamos enamorados, enamorados, enamorados. Ay, yo soy tu negro que te quiere, y tú eres la que me domina, porque entre todas las mujeres, para mí eres la más bonita. Porque entre todas las mujeres, para mí eres la más bonita. Jorge Barón Televisión está presentando el Show de las Estrellas. 22 discos de larga duración en la historia musical del Binomio de Oro, y 4 en esta nueva etapa. ¿Verdad, Israel? Sí, claro, 18 con mi compadre Rafael Orozco, de las canciones que ya todos conocen, como Dime Pajarito, La Creciente, Relicario de Besos. Y ahora en la nueva etapa, este es el cuarto LP, que hacemos ya con estos nuevos integrantes. Y especialmente, este non-play a su gusto, que tiene algunos ingredientes, que después les estaremos explicando. Efectivamente, muchas sorpresas hay en el aspecto musical, mucha novedad. Sí, mucha novedad, porque hemos querido hacer un vallenato un poquito tecno, sin quitarle la esencia pura del folclor. Y especialmente con los sonidos que un amigo, Santos Vizcaíno, que es ahorita integrante de la agrupación, hicimos una fusión muy bonita. Temas alegres y también el vallenato romántico, ¿qué les caracteriza? Claro, temas muy alegres para carnavalear, para fin de año, y el romántico ese que rompe corazones, que nosotros hacemos de vez en cuando, como este tema que se llama Volvió el Dolor, que es de Giancarlo Centeno. Señoras y señores, el binomio de oro de América, hoy en el Show de las Estrellas. Te mandaron una carta, mujer, y yo la recibí, no la quise leer, porque allí comprendí, que tú me eras infiel, que decían esos renglones de ti, no te puedo decir, pero hay algo que ser, que tú vivías por él, y yo moría por ti. Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena, con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer. Dibujaba tu figura entre el mar y la arena, y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser, El dolor que un día de mí se fue, hoy volvió, y yo no lo acepté. Lo que pasó con mi vida, no se me ha deseado a nadie, solo vivía de mentira, de una forma inexplicable, el dolor que un día de mí se fue, hoy volvió, y yo no lo acepté. Música Si un día de esto él se aprovecha de ti, no le guardes rencor, que lo mismo hago yo, te deseo lo mejor, para que seas feliz. Música Él disfrutará con solo tenerte a su lado, con besar tus labios y mirar tus ojos bien, Música Música Y cuando se sienta de ti muy enamorado, nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también. Música El dolor que un día de mí se fue, hoy volvió, y yo no lo acepté. Música Lo que pasó con mi vida, no se me ha deseado a nadie, solo vivía de mentira, de una forma inexplicable, Música El dolor que un día de mí se fue, hoy volvió, y yo no lo acepté, porque yo ahora puedo vencer. Música El rencor con mi nuevo querer, el dolor que un día de mí se fue. Música